Hemos conformado una comisión especial presidida por el doctor Jorge Rodríguez, experto comunicacional, para que con los mejores expertos del país la Asamblea Nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la Asamblea Nacional. Estas son tareas de primer nivel estratégica, pero urgentes, no por estratégica, tienen que ser asumidas a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, he ordenado el despliegue de un plan especial en el marco de la segunda fase del Plan República para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones y comunidades de estos grupos comanditos violentos en un plan interactivo que ya hemos conocido en el pasado, unido a los cuadrantes de paz, unido al poder popular.